Pocas veces nos paramos a pensar en la influencia que tienen los océanos en nuestro planeta. A fin de cuentas nuestras vidas discurren sobre la superficie terrestre. Si observamos con detenimiento un mapa de distribución de mares y tierras, el balance es muy desigual. Juntando todos los océanos, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas y hielo, en total el agua ocupa un 71%. Y en cuanto a la parte sólida del planeta, los continentes e islas ocupan un 29% de la superficie terrestre, dentro del cual un 3% lo ubicaríamos en los polos. En este escenario singular, los océanos ejercen la función de reguladores térmicos. De forma muy similar a como lo hacen las plantas, absorben parte del abundante dióxido de carbono de la atmósfera, ayudando a descender directamente los niveles de temperatura. Por otra parte, durante la noche, los océanos también emiten el calor que absorbieron de la luz solar durante el día, aumentando los niveles de temperatura en las zonas circundantes. De esta forma, los ciclos de absorción y emisión de calor se desarrollan de forma constante regulando la temperatura de forma excepcional. Además, la formación de las nubes y el enfriamiento que éstas proporcionan a su alrededor, también están relacionadas con las emisiones oceánicas, ya que desde éstas se emiten nubes de vapor de agua cumpliendo con los propios ciclos del agua. Estos ciclos hidrológicos describen la presencia y el movimiento del agua en la tierra y sobre ella. La cantidad de agua existente en la tierra siempre es la misma y está en movimiento debido a la acción de la energía solar y a la fuerza de la gravedad y cambia constantemente de estado, desde líquido a vapor y de vapor a hielo y viceversa. Otra de las razones por las que los océanos regulan la temperatura tiene que ver con las propias características del agua en sí. Es muy fácil en realidad. El aire, la tierra y las formaciones rocosas de la tierra se calientan muchísimo más rápido y de forma mucho más fácil que el agua y esto mismo para enfriarse. Pero no solo influye en la temperatura del aire, sino también en la de la tierra incluso aunque esté muy alejada de la costa debido a las diferentes corrientes oceánicas. Las corrientes marinas pueden ser frías ya que se originan en las latitudes polares o templadas y cálidas que son aquellas que se difunden desde los trópicos hasta las latitudes altas. Cuando se juntan varias se forman los llamados giros oceánicos que en el hemisferio norte circulan en el sentido de las agujas del reloj o al contrario en el hemisferio sur. Las regiones ecuatoriales reciben más calor del sol que las latitudes más altas y esta diferencia en el grado de calentamiento conduce a corrientes cálidas que circulan el calor alrededor del globo. Estas corrientes tienen un enorme impacto en los climas de algunas partes del mundo. Quizás la corriente más conocida es la corriente del Golfo que a veces se conoce como deriva del Atlántico Norte. Esta trae agua caliente del Golfo de México hasta el noroeste de Europa donde su efecto se puede ver al contrastar los inviernos experimentados en Escocia típicamente suaves y húmedos con los de Moscú aproximadamente la misma latitud y que tienen condiciones de congelación. Si bien este puede ser el ejemplo más comúnmente citado, las corrientes oceánicas existen en todo el mundo. Algunas son corrientes de agua fría que transportan agua más fría de las zonas árticas hacia el trópico. Estas reducen la evaporación y la humedad llevando a condiciones más secas con mayores variaciones de temperatura de lo que es habitual en las regiones costeras. El fenómeno del Niño, denominado también oscilación del Sur, es un calentamiento periódico de la parte del Océano Pacífico situado frente a la costa oeste de América del Sur y que tiene un efecto enorme sobre el clima en todo el planeta. En los océanos, diminutos organismos agrupados en el fitoplancton producen mediante la fotosíntesis la mitad del oxígeno que respiramos los seres vivos. Constituyen el principal proveedor y equilibran la absorción del carbono que es emitido por combustibles fósiles. Es en los arrecifes coralinos donde se produce el 80% del oxígeno indispensable para nuestra vida. La gran mayoría del oxígeno del planeta no es generado por los bosques sino por el coral. La flora oceánica constituida por miles de especies es la que provee el 90% del oxígeno existente en la atmósfera que cubre la tierra. El 10% de oxígeno restante es producido por la flora continental o de tierra firme. Los continentes producen proporcionalmente poco oxígeno porque tienen mucha superficie desértica, mucha zona montañosa, mucho construido y ocupado por el hombre entre otras características. La flora oceánica es la que mantiene el nivel de oxígeno en su debida proporción. El aire contiene el 70% de nitrógeno, 21% de oxígeno y además otros gases. De este 21% de oxígeno, el 90% lo proveen los océanos. Estas masas de agua son también una fuente enorme de recursos naturales desde los biológicos y pesqueros hasta los minerales y petroleros. Significan un gran aporte de proteínas provenientes de una vasta variedad de peces y los productos del mar son la fuente principal de proteínas para al menos una de cada cuatro personas en el mundo. Nuevas investigaciones muestran que la acuicultura marina puede desempeñar una función clave en el consumo humano durante los años venideros. Los descubrimientos del proyecto SAMI, síntesis de las interacciones entre la acuicultura y los ecosistemas marinos, publicados en la revista Bioscience, indican que será necesario realizar cambios para aliviar nuestra dependencia de la agricultura terrestre y otras fuentes de alimentos. Según los cálculos de la ONU, el planeta alcanzará los 9.200 millones de habitantes en el 2050. Todavía no se sabe cómo se podrá aumentar la producción de alimentos para cubrir la demanda de esta población cada vez mayor. La producción del sector de la maricultura se ha multiplicado por 10 desde finales de los 70 y los expertos en la materia coinciden en que en el 2030 será superior a la cantidad de capturas procedentes de la pesca. La solución pasa por la cría de más animales pertenecientes a los eslabones más básicos de la cadena trófica. Las nuevas tecnologías también ayudarían porque permitirían ampliar los criaderos y ubicarlos mar adentro. Esto es lo que estamos presenciando actualmente. Muchas plantas y animales empiezan a morir y algunos logran adaptarse. Pero todos tienen muchos problemas. Las algas y el plactón son el sustento de animales tan pequeños como el krill. Y este es comida por peces mucho más grandes como las ballenas y las focas. Así, la cadena trófica está en serio peligro. Un peligro que ya está aquí, pues en muchas zonas la población del krill se ha reducido en más de un 80%. El krill se reproduce en aguas frías cerca del hielo marino, pero con el aumento de las temperaturas cada vez hay menos superficie helada. Por otra parte, el coral es un animal oceánico muy sensible a los cambios. Tienen una relación simbiótica con las algas en las que ambos obtienen beneficio. Las algas al hacer la fotosíntesis obtienen azúcares que comparten con el coral, el cual les proporciona un hogar seguro. Pero cuando el agua está demasiado caliente, las algas simplemente no pueden realizar este proceso vital, por lo que terminan muriendo y los corales se decoloran, se debilitan y finalmente también se marchitan. Los océanos absorben hasta una cuarta parte del CO2 que emitimos los seres humanos. Sin embargo, podríamos estar pagando un alto precio. Los mares son cada vez más ácidos y para mantener el frágil equilibrio que necesitan los animales y todos los seres vivos que viven en él, debe ser alcalino. Hasta la fecha, solo hemos descubierto un 5% de los océanos. Debido al calentamiento global, serán muchas las especies que se extinguirán sin que las hayamos visto ni una sola vez y muchas otras, las cuales no sirven como alimento, quizás no puedan adaptarse. El océano habrá que protegerlo y cuidarlo, pues de él dependemos todos. Gracias por ver el video.